¿Cuál es tu película española favorita? La mía es Mientras Duermes de Jaume Balagueró. Hola, soy Elville Joshua y hoy te traigo la reseña de una película que tenía muchísimas ganas de ver porque es una película española de terror psicológico y de suspenso, la cual se llama El Practicante y es protagonizada por Mario Casas. Para iniciar vamos a hablar de las generalidades de esta película y como ya te lo comenté esta pertenece al género de thriller psicológico y suspenso. Es una película española, se estrenó este año en 2020 en la plataforma Netflix debido a que también fue producida por esta. Es dirigida por Carles Torres y también protagonizada como te lo comenté antes por Mario Casas. El Practicante cuenta con el protagónico habitual del cine español contemporáneo, Mario Casas. Este filme nos presenta una producción de suspenso y thriller psicológico casi como dando seguimiento a la película anterior del actor en Netflix Contratiempo. El practicante presenta ideas interesantes en su inicio, en su primer acto y termina por ser una película que a la hora de la verdad no da mucho de sí. En relación a lo que es la narrativa de la película, nos presenta la historia de un personaje llamado Ángel. Este es un paramédico que trabaja por las noches en una ambulancia junto con un compañero suyo que también además de ser paramédico es el chofer de la ambulancia. En una de esas noches de trabajo tiene un accidente muy fuerte por el cual él termina con severos problemas de salud por lo que ya no puede valerse por sí mismo. A su vez Ángel tiene una pareja que creo que su esposa, voy a decirlo así en el futuro dentro de la reseña y que ésta pues se ve obligada a tener que cuidarlo después de que tiene este accidente para poder que pueda mantenerse con vida y para poder estar con bien, pero parece que no lo hace como con muchas ganas debido a que este personaje y ella tienen muchos problemas entre sí. Posteriormente dentro del desarrollo de la película pues su pareja tiene que cuidarlo y empiezan a sucederse una serie de situaciones de cuestiones emocionales que tienen allá atoradas entre ellos y muchas intenciones ocultas. También te puedo decir que al final de cuentas la situación que se muestra está más bien orientada a las cosas personales y de la pareja y no tanto a la situación de salud porque también Ángel tiene muchos problemas para poder aceptar que su esposa simplemente lo cuida porque quiere y empieza a ponerse muy mal emocionalmente y empieza a pensar como con delirio de muchas cosas que su esposa supuestamente hace hasta donde él cree y esto es lo que desencadena la mayoría de las situaciones que se presentan en la película y que como te comenté antes dentro de su primer acto plantea situaciones que parecen interesantes que van a llevar a situaciones como muy poco convencionales pero al final de cuentas no ocurre esto y se convierte en un viaje bastante predecible y bastante común que cae en lugares también comunes y que no te aporta mucho al final al momento de que terminas de mirarla. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal puedes hacerlo compartiendo el vídeo con tus amigos dándole like suscribiéndote y activando la campanita además tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad en todas me encuentro como el Bill Joshua ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Entre lo destacado del practicante te puedo decir que la producción en general es de bastante calidad tanto la fotografía como la puesta en escena y también una mención especial a sus actuaciones como nosotros ya estamos acostumbrados en el cine español existen siempre muy buenas interpretaciones de los actores y esta no es la excepción pero al final de cuentas la película completa no se puede sustentar únicamente en la actuación de Mario Casas sino que pues también existen otras cosas que tienen que ver con la producción y es por lo que comienza a haber problemas porque la película en lo que es su núcleo lo que es su guión para mí es el principal problema que tiene porque pese a tener una buena producción muy buenos valores de producción en general en todos los sentidos esta película al momento de que nos presenta a sus personajes nos encontramos con personajes que son muy planos totalmente unidimensionales que son movidos por emociones y por situaciones también muy planas que no presentan una evolución a través de lo que es la película completa y se convierte en un tedio el tener que estar viéndolos pasar por las situaciones que viven en muchas ocasiones incluso comienzan a caer en sucesos que no tienen mucho sentido decisiones que son irracionales al momento de que ellos se encuentran en el proceso de desarrollo de la película lo cual también empieza a hacer que se vaya perdiendo y perdiendo y perdiendo el interés por lo menos desde mi punto de vista eso es lo que me pasó y lamentablemente esto provoca que al momento de que la película avanza empiezas a perder interés en realidad de qué cosa le va a pasar al personaje de Mario Casas o al de la esposa que está también con él porque al final de cuentas se vuelve un poco irrelevante en medio de las situaciones que se van presentando también algo que ocurre mucho en esta película es que se esfuerza demasiado desde mi punto de vista en crear situaciones tensas de suspenso de situaciones como muy enredadas y como muy ocultas y termina por no hacerlo bien al final de cuentas no termina funcionando mucho y eso también es un problema para la película porque al momento de no enfocarse en el desarrollo de sus personajes y se supondría que se enfocaría en la creación de ese tipo de situaciones tensas e incómodas para que nosotros las veamos pues tampoco lo hace bien entonces no se queda ni de un lado ni del otro y se convierte en una situación que deja de ser divertida deja de ser interesante como para el segundo acto sé que a muchas personas podría gustarles esta película no es una película horrible que sea insoportable de ver creo que debido a que cayó en buenas manos este guión que hay gente que se puso a producirla con muy buenos valores y con unas muy buenas intenciones de hacer algo bueno pues al final la película no es horrible pero te puedo también decir que si te gusta ese tipo de cine no te vas a encontrar con nada nuevo la película termina siempre cayendo en lugares comunes como te lo mencionaba y tampoco va a cambiarte la vida la vas a olvidar rápidamente pero probablemente te haga pasar un rato divertido para un fin de semana ahora bien en relación al lenguaje utilizado por la película esta película tiene algo que es interesante que es el hecho de que trata de no utilizar los convencionalismos del cine de terror y de suspenso contemporáneos como los jumpscares la música estruendosa solamente para poderte intranquilizar o molestarte trata de construir momentos que pues puedan ser buenos en sí mismos por lo que se construye en el cuadro y por la situación y no por la música o porque te pongan cosas de pronto en el cuadro sin embargo no es suficiente el momento del desarrollo de lo que es la historia porque termina por no ser muy efectivo y también otra cosa que es interesante es que su música y lo que es el sonido de la película me resultaron como muy clásicos me hacen siempre recordar como estos arreglos orquestales de las caricaturas muy viejitas como de la época de Katy la Oruga en la que siempre había como un fondo nada más estático y que los personajes se movían en el primer plano y que todas las acciones que estaban realizadas por los personajes eran acompañados por algún motivo orquestal o como por algún sonido de flauta o como los momentos interesantes había momentos también orquestados para poderlos resaltar creo que tiene un poco de eso esta película y me lo recordó mucho todo el tiempo que la estuve viendo que como te decía en sí mismo no es algo malo solo es un estilo pero a mí de manera personal no me encanta no me gusta mucho esa sensación de que se trata de una producción que es como más antigua o como más desactualizada en su lenguaje de lo que debería sin embargo se puede decir que su narrativa es correcta está estructurada bien en lo que tiene que ver con el desarrollo de su historia sin embargo el problema es que su guión no presenta evoluciones no hay puntos de giro interesantes para el tercer acto ya se convierte en algo como muy burdo y pues termina por tener un discurso que no es interesante y no quieres a los personajes y no te interesa lo que pase con ellos y al final de cuentas para mí era como ya pues que algo pase se mueran o algo pero que ya se termine y bueno en relación a mi opinión personal que bueno lo demás ya fue bastante personal pero en este caso también quiero aportar algunas cosas adicionales que es el hecho de que considero que esta película tiene buenas intenciones tiene las ganas de construir una película de suspenso y de thriller psicológico con elementos diferentes que puedan ser interesantes y agobiantes pero no lo hace bien como te decía termina haciendo muchas de las cosas que muchas de esas películas hacen que son molestas para el espectador que muchas veces te quieren tratar de tonto como si tú no supieras que es irracional las cosas que está haciendo el personaje y pues los hilos argumentales que se abren algunos se resuelven correctamente otros quedan nada más allí y otros de las decisiones que los personajes toman como que no tienen mucho sentido solamente como para encontrar un cierre con una vuelta de tuerca muy dramático pero que al final no tiene nada de sentido si lo piensas y también creo que el eje conceptual o sea la premisa general de la película era buena esta situación del personaje que tiene el accidente y de la situación de salud que lo obliga a estar con otra persona sometido y demás podría crear muchas cosas muy interesantes a nivel de terror y de suspenso ya no lo demostró Misery de Stephen King que se puede hacer y que esa situación es una situación perfecta para poder crear terror aquí no ocurre y también otra cosa que me ocurrió es que todo el tiempo que estuve viendo la película no pude dejar de estar pensando en otras dos películas españolas que a mí me encantan que se llaman mientras duermes de llama balaguero es una película en la que el personaje principal es muy enigmático es el villano de hecho y que pese a que es el malo y sabes que es malo lo que está haciendo resulta muy interesante su postura saber por qué hace lo que hace entender sus motivaciones per se entender qué es lo que hay detrás de todo ese universo que se plantea en la película eso no ocurre en esta película aquí tenemos personajes muy planos muy molestos nefastos que no te importan otra película también que creo que está como en este mix para poder inspirarse para esta es una película española de la que ya te he hablado en este canal que se llama palabras encadenadas es una película de los 90s buenísima protagonizada por darío grandinetti un excelente actor argentino que yo siempre pensé que era español porque lo miré por primera vez en esa película y en mi reseña de relatos salvajes en este canal la gente me corrigió un chorro de veces de que no es español sino argentino pero también porque en la película tiene acento español y demás y yo siempre pensé que era español no es así bueno el punto que esta película me parece como un intento no logrado de fusionar mientras duermes con palabras encadenadas y crear algo allí con esta narrativa del villano que es el punto focal de la película y que pueda resultar muy interesante y muy misterioso y que tenga como ideas muy innovadoras o poéticas y reflexivas cosa que no pasa el asunto es que te digo me recuerdo muchas películas de pasada te las recomiendo pues si las quieres mirar y finalmente también hago un paréntesis para poder indicarte o decirte que creo que es una película que está bien hecha el problema es el mismo problema que tiene el cine mexicano desde hace muchos años que es la falta de buenos guiones el problema de la película es el guión que no plantea un buen desarrollo para sus personajes no está muy bien escrito no es interesante termina haciendo lo que todo el tiempo hacen todos los demás escritores de películas de terror barato y pues es una decepción al final de cuentas sin embargo no es lo peor del mundo como te lo comentaba es una película que está mucho mejor que muchas películas mexicanas que he visto en los últimos años y muy bien ahora llegamos a la última parte de la reseña en síntesis te puedo decir que la clasificación que le doy a esa película es de aceptable ahorita te lo estaba diciendo con eso me refiero a que no es la peor película que vas a ver en el mundo no vas a quitarla a la mitad de la película sí te va a mantener interesado para saber en qué concluye pero no es una película buena te vas a olvidar de ella rápidamente a los días ya ni vas a saber de qué se trataba eso es lo que me pasó a mí porque sinceramente pasó un poquito sin pena ni gloria no es lo peor pero tampoco es lo mejor no tiene muchas cosas buenas termina siendo una película del montón de esas que simplemente miras una tarde de domingo y solamente porque no había otra cosa que hacer en relación a la audiencia a la que está dirigida creo que está dirigida esta película a la gente que ya le gusta este tipo de películas de este género que se trate de suspenso, de thriller ¿por qué? porque al final de cuentas es una película que en su género no es muy buena y simple y sencillamente alguien a quien le gusta mucho ese tipo de situaciones de enredos como emocionales profundos y de intenciones ocultas y de gente insidiosa que está tratando de destruirse en lo profundo bueno puede ser que te interese y que te pueda llegar a gustar alguna cosa pero si eres como yo porque yo soy amante de este género te va a pasar que te vas a encontrar con una película que es bastante tibia en todo lo que hace y que no resulta interesante para poder aportarte algo y finalmente en relación a la recomendación que te doy de esta película es de no la veas sinceramente ahorrate ese tiempo puedes ver muchísimas otras cosas que son muy buenas yo te he hablado de muchas películas y series muy recomendables en este canal creo que puedes aprovechar tu tiempo en ese tipo de cine otras cosas que son mejores porque hay tantísimo por ver en el cine internacional y del mundo y de la historia como para perder el tiempo con ese tipo de películas sin embargo te pongo aquí también una nota que si tienes unas palomitas que te sobran y tienes un montón de tiempo libre un día y no tienes absolutamente nada que hacer en el encierro y no se te ocurre otra cosa puedes verla probablemente pueda llegar a gustarte o no ya pues ahí me puedes decir tú en los comentarios que te pareció si ya la viste dime te gustó la odiaste, la amaste, la super odiaste y no quieres volver a saber nada de ella la viste solo por Mario Casas tú dime qué opinas de la película a ver si coincidimos o no y también antes de dejarte te recuerdo que para este canal va a ser bien importante que me ayudes a compartir el video darle like, suscribirte al canal picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales ya sabes que en todas estoy igual como el Bill Joshua así que no tiene pierde y me voy pero no sin antes recordarte lo que siempre decimos en este canal que es que en la vida hay una sola cosa que es la más, 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 más importante de todas ¿sabes cuál es? ser feliz así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video bye no olvides darle like compartir y seguirme en todas mis redes sociales mi podcast te lo cuento al oído está disponible en Spotify Apple Podcast y SoundCloud